Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo cara a cara de Biblia Libre. Y hoy hablaremos de un personaje que... Estoy con mi esposa... Bueno, con el que realmente tengo que disculparme. Quiero pedirle muchas, muchas disculpas. Gus, por favor, discúlpame. Sinceramente, él merecía hace rato su espacio en este Biblia Libre. Él hace rato merecía, no uno, no dos, no tres, no, no, no. Muchos videos en Biblia Libre. Discúlpame, Tabito, discúlpame. Hoy tenemos a Gustavo Paez, el pastor más místico de Colombia. Sí, señores. Pero, ¿quién es Gustavo Paez? ¿De dónde salió? ¿Quiere conocerlo? ¿Se va a sorprender? ¡No se mueva! Ahora, comencemos haciendo una pequeña recopilación de quién es Gustavo Paez. El apóstol profeta de la prosperidad y político Gustavo Paez Merchan nació el 10 de febrero de 1965 en Cooper, al occidente de Boyacá. Es comunicador social de la Universidad Nacional a distancia y tiene dos doctorados relacionados con su labor como pastor cristiano. El primero es de teología y exposición bíblica de la Universidad Cristiana de California y el segundo en ciencias religiosas de la Universidad Católica Anglicana de Inglaterra. Aunque no predican nada parecido a lo que enseñan ellos, ¿no? Los doctorados ya salen hasta en cajas de Kellogg's. Paez es pastor de la sede central del Centro de Alabanza Oasis desde 1997. Esa congregación tiene 3.000 miembros y una red de entre 40 y 50 iglesias en varias partes del país. El apóstol Gustavo, como lo denominan sus seguidores, es conferencista internacional en temas relacionados con la restauración y la familia como núcleo fundamental de una nación y lidera iniciativas en contra de la legalización del aborto en Colombia. ¡Sí, señores! El apóstol, profeta y político Gustavo Paez. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Aquí vamos a hacer un análisis de su labor como ministro y de su prédica y de lo que él dice en sus propias profecías. No como persona, no como político, no como ciudadano. No, no, no. Vamos a analizar su teología. Por eso espero que sus seguidores no se ofendan. No se ofendan. No tenemos ídolos. Ustedes no tienen ídolos, ¿cierto? Yo tampoco. Así que voy a dar cinco argumentos de por qué creo que este hombre no es un verdadero profeta del Señor. Tampoco es un pastor de sana doctrina para quienes creemos en las doctrinas históricas del cristianismo y definitivamente oasis no es un oasis de la palabra del Señor. Comenzamos con el argumento número uno. Un ministerio político profético. Hace unos años llevó cinco profetas para que profetizaran. No para que predicaran. No, esa gente no predica. Profetiza, es decir, hablan lo que supuestamente el Señor les dice, ¿no? Y dentro de esas cosas él afirmaba que su iglesia era gobernada por el Espíritu Santo. El Señor les dice, mi iglesia gobierna en el Espíritu. Amén. Mi iglesia gobierna en el Espíritu. En esta hora vamos a ver que mucha gente... Ahora entiendo por qué el profeta Gustavo decía que tenían que llamar a gente de gobierno. Mucha gente de gobierno será presente en oasis en las próximas horas, en los próximos días y vendrán a consultar, vendrán a consultar a este premiterio, al profeta Gustavo, a los profetas de Dios. Cuando usted va a ver todo lo que estos profetas profetizaron, bueno, básicamente todo gira alrededor de la política. Como conocemos al señor Gustavo Paez, él es un político, ha sido concejal de Bogotá y todo el asunto. Así que él mueve a sus profetas para que den mensajes políticos. Como este profeta que afirmó que venía la muerte de un político importantísimo. Cosa que, pues, en estos años no ha pasado gracias a Dios en Colombia. Han muerto muchos políticos, pero ninguno del nivel que cambie la historia del país, como él lo pintaba. También ha afirmado a ese profeta que iba a venir una revolución social, un avivamiento social en Colombia que todavía estamos esperando y se ve bien, bien, bien lejos. Pero la clave de este video es que Gustavo Paez afirma que definitivamente el presidente no puede gobernar sin profetas. Dígale al presidente, presidente, usted va a ver este video. Usted no puede gobernar sin Dios. No puede gobernar sin Dios. Usted debe estar gobernando con brujos. Debe estar gobernando con hechiceros. Llame a profetas. Los profetas tenemos la clave para que tú sepas gobernar esta nación. No es con brujos. Los gobernantes deben gobernar con Dios. Era una manera de incluirse, o es una manera de incluirse, dentro del gobierno. Él siempre ha querido estar dentro del Estado, dentro de los entes legislativos de la nación. Pero recordemos que un profeta no podía ser rey y un rey no podía ser profeta. Una cosa es el rey y otra el profeta. El profeta simplemente anuncia la palabra de Dios, pero no está metido haciendo leyes o gobernando, como sí lo han estado haciendo muchos de estos pastores que son al mismo tiempo políticos. Hace 14 años, desafortunadamente, él dejó su curul y se la dejó a un hombre llamado Vladimir Melo, quien tiempo después fue acusado de mandar matar a su esposa, ya que tenía una relación ilícita con una mujer que hacía parte del partido político de él y de Gustavo Paez. Este hombre terminó en la cárcel y creo que sigue en la cárcel. Y generalmente Tabito ha tenido revelaciones, el señor me mostró que ahora sí voy a estar en el consejo, el señor me reveló, vi en un sueño, voy a ser alcalde de Bogotá. Todas esas revelaciones místicas no se le han cumplido. Voy a mi destino y voy a ganar. En este momento, su joven esposa, Tatiana Abelar, es candidata al Consejo de Bogotá. Hola, soy Tatiana Abelar, candidata al Consejo de Bogotá, número 2 en la lista de Lara. Soy madre, soy esposa. Quiero ser la concejal de la familia y de los niños. Y apoyar a la alcaldía, al liberal Rodrigo Lara. Hay que estar en el 620 de Castro y estamos apoyando. Consejo, mi profesora Tatiana, mi pastora, mi alcaldía, Rodrigo Lara. Definitivamente creo que la política debe ser censurada por el cristianismo. Que el cristianismo debe tener personas, políticos de profesión que estén allí. Pero también creo sinceramente que los pastores no están llamados a inmiscuirse en la política. Porque si tienen prebendas, ellos o sus familiares con los políticos no pueden llamarles la atención. Si tienen agendas comprometidas con los políticos, entonces no pueden ser la conciencia, la voz de la conciencia del pueblo. Si usted quiere saber por qué creemos esto, dejamos acá nuestros videos sobre política y cristianismo. Número 2. Las falsas profecías de Tavito. Sí, señores. Y es que, bueno, él es muy amigo de falsos profetas y maestros como de la esposa de Benny Hinn. Quiero decirles que para mí es un honor que esta mujer esté conmigo por muchos años, el pastor Benny Hinn y su esposa los han desafiado. Y tenemos una lista larga de profecías que no se han cumplido, como por ejemplo cuando dijo que en Bogotá habrían siete atentados terroristas y que un puente de una avenida muy importante iba a caer. Y vi que iban a hacer siete atentados en esta ciudad. Y vi, no voy a dar la dirección, pero vi en una autopista que desaparecían puentes. Ojo a autoridades con lo que voy a decir. Van a usar carros de transporte de valores para hacer eso. Eso, lo soñé. Cuando un profeta sueña hay que hacerle caso. Eso fue el 21 de septiembre del 2018. Y claro que habrá habido atentados terroristas en Colombia y en Bogotá desde ese entonces. Es decir, no necesito ser un profeta para saber que en algún momento tristemente habrá un atentado terrorista en Bogotá. Porque es algo que sucede una vez al año o cada dos años. Es algo constante. Pero siete atentados y que iba a caerse un puente. Bueno, gracias a Dios esa profecía no se le cumplió. Aunque hubo un atentado y él dijo, se cumplió la profecía. Pero usted no profetizó un atentado, señor. Profetizó siete. Y profetizó que se iba a caer un puente. Y profetizó que uno de esos atentados iba a ser con un carro de valores. Y hasta ahora nada de eso se ha cumplido. Y el 21 de enero de 2019 profetizó que habría un atentado en contra del presidente Trump. En aquel entonces presidente Trump. Y si quiere escríbanlo. No ha pasado. Escríbanlo. Hoy. ¿Qué fecha es? 20 de enero. Va a haber un atentado contra el presidente Donald Trump. Y Dios va a guardarlo. Y se va a descubrir. Y no solo con eso. Sino que profetizó que la cuestión de los papeles para los latinos que estamos aquí en Norteamérica. Sería cambiada. Y tendríamos nuestra residencia. Y que las cosas iban a cambiar muchísimo para bien. Gracias a los cristianos de Estados Unidos. Y estamos peor que antes. Y las leyes migratorias de Estados Unidos van a cambiar por causa de la iglesia hispana que está allá. Y a muchos les van a entregar papeles por una forma milagrosa. ¿Qué pasa cuando un profeta de estos dice falsas profecías? Deuteronomio capítulo 18-22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo. Ni aconteciere. Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. O sea, no tengas temor de él. No se cumplió. Es que tenía que cumplirse todo, todo, todo. Y ya sé lo que me van a decir los admiradores y seguidores. Pero él se ha dado profecías. Él se ha dado profecías que se han cumplido. ¿Cómo no? Él profetizó el terremoto de Ecuador. El 7 de abril de 2016 fue esa profecía alrededor del terremoto de Ecuador. Y supuestamente, bueno. Él dijo que iba algo a estremecer a Ecuador. No dijo literalmente un terremoto. Aparte, dio seis meses de Gabela. Y realmente fueron nueve días después de que él dijo eso. Pero es algo sorprendente. Se cumplió. Bueno, él dio seis meses. Y fue más rápido de lo que dio o dijo, ¿no? No sé. Esas profecías donde los tiempos como que no cuadran mucho. No son muy creíbles. Pero bueno. Digamos. ¿Qué tal si sí? Incluso él dice que había profetizado la última o el último temblor que hubo en Colombia. Escuchen la profecía del temblor en Colombia. Estoy sacudiendo ciudades. Estoy sacudiendo ciudades. Me dice el Señor. El Señor está diciendo. El clima, el tiempo, la tierra está viviendo. El tiempo está sucediendo. Los terremotos, los tsunamis. Los temblores. No deben causarte miedo. Es señal del mayor avivamiento que viene. Aunque ahí no dice nada de temblores en Colombia. La verdad eso es muy reforzado para decir que es una profecía del temblor en Colombia. Colombia es un país con una gran frecuencia de temblores debido a la ubicación del nido sísmico de Bucaramanga, donde se produce el 60% de los sismos. Además, sus placas tectónicas están en contacto constante. Se calcula que alrededor de 2.500 sismos ocurren cada mes en el país. Los expertos explican que lejos de la creencia popular no están relacionados con el clima ni con la probabilidad de ocurrencia de un sismo de mayor magnitud. Y así, él intenta cuadrar una cantidad de profecías para decir que sí se cumplieron. Vea, se cumplió esta, se cumplió la otra, se cumplió esta aquí. Las cuadra las malas a la fuerza. ¿Sí? Para decir, efectivamente se cumplieron las profecías. ¿Cuál es el problema? Que ni cumpliéndose las profecías que usted dice le puedo creer. ¿Por qué? Porque predica cosas contrarias a la palabra de Dios. La Escritura dice, Deuteronomio 13.1 Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Ni así se cumplen las profecías que no se han cumplido. Yo no creo que se hayan cumplido, pero bueno, usted puede tener una opinión diferente, es muy respetable. Pero aunque se cumpliera no le creería porque lo que está predicando es contrario a la Escritura. Está llevando a la adoración a un falso Dios, al Dios que no es el Dios de la Biblia. Y eso desmiente todos sus argumentos y todas sus profecías. De hecho es lo mismo que sucede en Hechos capítulo 16, cuando una mujer va detrás de Pablo diciéndole que es el gran siervo del Señor allá en Filipo y él tiene que reprender de esta mujer un espíritu de adivinación. Lo que decía esta mujer era cierto, pero eso no quiere decir que fuera una profeta del Señor. Número 3. Los falsos milagros. Hay un sinnúmero de supuestos milagros que este hombre hace. Me gastaría muchísimo tiempo acá desmintiendo uno por uno. Pero simplemente les voy a colocar el más típico. El milagro de los pies, que está uno más largo que el otro. Él también hace ese milagrito y desafortunadamente utiliza, manipula a una niña, moviéndole la cadera para decirle, vea, se estira en su pie. ¡Qué bárbaro esto! Pie, alárguese, 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 alárguese. ¡Se me fue la mano! ¡Se me fue la mano! ¡Se me fue la mano! ¡Wow! ¡Se me fue la mano! Bueno, quiere decir que ahora Dios va a tener que hacer otro milagro Y así tiene un sinnúmero de milagros fácilmente falseables, no comprobables Y aún, si fueran ciertos, la palabra dice Mateo 7.22 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre no echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé, nunca os conocí Apartaos de mí, hacedores de maldad Todo aquel que no hace la palabra de Dios es un hacedor de maldad Por lo tanto es una persona a la cual no debemos creerle Podría hacer todos los milagros Pero un milagro no certifica a un verdadero siervo del Señor O a un verdadero profeta del Señor No, 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 no es el milagro el que lo certifica Sino su predicación apegada a la palabra de Dios Y ahí es donde vamos ¿Es la predicación de este hombre apegada a la palabra de Dios? Bueno, yo creo que no Punto cuatro Es un predicador de el falso evangelio de la prosperidad Como lo escucharon Durante siete días declare y yo le garantizo Garantizo, yo le garantizo Durante siete días declare y yo le garantizo Que él le va a dar todo lo que le falta a usted conforme a sus riquezas en gloria Él le garantiza No Dios, no, 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 no Gustavo Padre le garantiza Que si usted hace estos siete días Firme, firme, firme y se le cumple Le voy a hacer el siguiente reto Que durante siete días Usted declare En la mañana Al mediodía Y en la tarde Mi Dios pues suplirá Todo lo que me falte Conforme a sus riquezas en gloria Y yo te garantizo Que en siete días Lo que estaba detenido Se va a soltar para ti Apela a la necesidad de la gente Y a la ambición de la gente Como en este video Estoy en Kindle Automotriz Puerto Rico Estoy en una palabra propética Que le declare Marino ¿Cómo sucedió eso? Bueno, hace siete años atrás Recibo una palabra propética Del profeta Gustavo Pais Y se cumplió Pisis económica Quiebra total Y hoy en día Puedo ser parte De un cumplimiento De una palabra Como dueño De Kindle Automotriz Tú necesitas el carro que quieres Lo que tienes que hacer Por siete días Por siete días Vas a ir al concesionario que quieres Vas a subirte al carro Y vas a decir Carro reconoce a tu dueño Escúchame Carro Carro Reconoce a tu dueño Siete días Carro reconoce a tu dueño Carro reconoce a tu dueño Carro reconoce a tu dueño Ve escucha música Adora a Dios Porque yo creo Que lo que tú crees Es el nombre de Jesús Es increíble Yo nunca había visto Publicidad Con una palabra profética Pero realmente Este hombre Que cuenta su supuesto Testimonio De como Dios le bendijo Pues se está usando O se están usando Mutuamente Para hacer publicidad De su negocio Y entonces Gustavo Le vas a decir al carro Reconoce a tu dueño Carro reconoce Yo me imagino Allá el carro Oiga así Run run Como que este es mi dueño Run Voy a creerle Run run ¿Será posible Que yo tengo que hablarle A un carro Reconoce a tu dueño? ¿Cómo es esto posible? Esa falsa teología Del yo declaro Del yo decreto Del yo confieso Todo eso gira alrededor De la teología De la prosperidad De la ambición humana De que las cosas son mías Porque yo decreto Que son mías De la falsa confesión positiva Que hemos acá desmentido Bíblicamente Muchas veces Y dejo mis videos ahí Para que se den cuenta Como todo esto No es más Que una mentira Y es que el usa esto Muy seguido Hablar de los siete días Y de las siete veces Tiene algo con el siete Como cuando dijo Que usted va a recuperar algo Si simplemente lo pide siete veces Y yo decreto hoy Como profeta de Dios Declaro En el nombre de Jesús Que todo lo perdido Será recuperado Siete veces más Incluso afirmó Que Dios está levantando Multimillonarios Yo recibí una palabra Que Dios iba a levantar Multimillonarios Se lo dije Multimillonarios Multimillonarios Y es que él Una y otra vez Habla de que Dios Va a levantar millonarios El señor va a levantar Millonarios Escúchenlo Los millonarios Del diablo Llegaron a su final Los millonarios Para las cosas malas Están terminados Ahora Dios Levantará A los millonarios De él Los millonarios Del diablo Llegaron a su final Dios levantará A los millonarios De él Y la gente Allá en Oasis En Bogotá Si somos millonarios Si Dios va a ser De nosotros Millonarios La ambición De la gente Las ganas De billete La codicia Eso es lo que habla Lo único que va a venir Es más hinchas De millonarios Tal vez Es lo único Pero eso de que van a ser Millonarios Les están engañando Es una forma De mentirles De crear una falacia Una ilusión Honestamente Usted que asiste a Oasis Y que lleva 4, 5, 6 años Está mejor económicamente ahora Porque muchos me van a decir No, pero es que Dios Me ha sostenido Claro, a mí también Me ha sostenido Pero es que usted Le está prometiendo Es millones Millones Riquezas Y que Dios quiere Que usted sea millonario Y después le echan la culpa A usted Porque es que usted ha pecado Usted no ha ayunado Lo suficiente Usted no ha buscado Al Señor Lo suficiente Algo escondido Seguramente tiene usted Y le echan la culpa A usted Sea honesto ¿No será más bien Que el discurso Es una mentira? Y aquí vamos A nuestro quinto punto Definitivamente Para ser Del movimiento De la prosperidad Pues necesita ser Del movimiento De la fe Entonces El quinto punto Es que él es Del movimiento De la fe O sea Él tiene Todas las falsas doctrinas Que nosotros exponemos aquí Todo el tiempo Están en oasis Todas La falsa doctrina Del ministerio apostólico Profético La falsa doctrina De la fe La falsa Del movimiento De la fe No de la fe Porque la fe Si es una doctrina bíblica La falsa doctrina Del movimiento De la prosperidad La falsa doctrina De las falsas profecías Todas Están en él En este señor Místico Mágico Maravilloso Que les adivina A la gente Lo que han hecho Y Donde han paseado Y cual es el nombre De su perro Y cosas como esas Que fácilmente Las pueden encontrar Por internet Y que con eso Impresionan a la gente Pero Él definitivamente Es alguien Que cree En que las palabras Tienen poder Y usa muy mal La palabra de Dios Para eso Todo lo que yo Ate en los cielos El original dice eso Todo lo que yo Ate en los cielos Será atado en la tierra Si usted declara Conmigo todos Yo ato En el nombre de Jesús Todo espíritu De brujería Espíritu de hechicería Espíritu de ruina Maldiciones Y fracaso En el nombre de Jesús Lo cancelo Lo ato En el nombre de Jesús Hoy Es cancelado Mateo 18 18 De cierto os digo Que todo lo que ateis En la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desateis En la tierra Será desatado en el cielo Para interpretar ese versículo Hay que ver el contexto De que está hablando el Señor El Señor está hablando De la disciplina eclesiástica Está hablando de que Si un hermano Peca contra ti Tú ve y háblale a solas Si no acude al consejo Entonces ve con dos o tres testigos Si no ante la iglesia Si no tenlo Por gentil y publicano Bajo ese contexto Esto es que el Señor Le dice A sus discípulos Todo lo que ateis En la tierra Será atado en el cielo Esa expresión Atar y desatar Nos está hablando De la autoridad Que tienen las personas Para ejercer disciplina En la tierra Lo que está diciendo Al igual Como se lo dijo A Pedro En Mateo 16 9 Es que tienen Como ministros del Señor Una autoridad disciplinar En la iglesia Claro que sí Lo que atemos en la iglesia Las disciplinas Las determinaciones Que los ministros Tomen en la iglesia Guiados por el Espíritu Santo Son determinaciones Apoyadas por el Señor Y las personas A las cuales se les predica El Evangelio Y aceptan a Cristo Han sido liberadas Han sido desatadas Y eso obviamente Viene del cielo Apoyado por el cielo Es una expresión judaica Muy conocida Cualquier intérprete básico De las escrituras Entiende Lo que Mateo 18 18 dice Les digo la verdad Todo lo que prohíban En la tierra Será prohibido En el cielo Y todo lo que permitan En la tierra Será permitido En el cielo Pero él lo utiliza Para hablar de confesión positiva De movimiento de la fe De que usted Declare entonces Un espíritu De bendición De sanidad Y usted ahora mismo Hate todo espíritu De maldición Porque en sus palabras Hay poder Claro usted puede hacer eso No Es una interpretación Por eso es que digo Algunos de estos personajes Sacan sus doctorados En cajas de galletas Que pena Con todo respeto Pero de alguien Que tiene dos doctorados Esperaría una interpretación bíblica Por lo menos básica De este texto Que no es complicado Es sencillo Y que cualquier persona Sea pentecostal O reformada O metodista De donde sea Interpreta De una manera básica De la misma forma Así que Muy triste Esta interpretación Y me demuestra Efectivamente Que este hombre No es Un verdadero predicador De la palabra de Dios Muy bien Por eso puedo decir Que Gus No es Un predicador De sana doctrina Y no recomiendo Y no recomiendo para nada Su iglesia Que opina usted Colóquelo aquí Con todo respeto En la caja de comentarios Respetamos a Gus Lo respetamos mucho Pero no estamos de acuerdo Con lo que predica Y no creemos Que sea un verdadero pastor Comente Dele like Suscríbase Y gracias por haber estado Con nosotros aquí En Biblia Libre Usted es un profeta Envíe Reenvíe este video Siete veces Que es su hijo